Amigos, en breve, qué gusto saludarlos y seguirles presentando las entrevistas con talento veracruzano. En esta ocasión, con una mente creativa y generosa como se describe. Él es Rafa Armas, yo soy Ros, y esto es En Voz de... Bienvenido a este espacio, Rafa Armas, un orgulloso talento de Perote Veracruz. Gracias por esa flor tan hermosa. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte y poder estar este tiempo y este espacio contigo, y me da mucho gusto compartir todo esto con tu audiencia. Igualmente, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Rafa, vamos por el principio. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad natal? Pues, el bosque, definitivamente, el poder pasear entre la naturaleza, el poder tener un espacio lejos de lo que significa el movimiento de citadinos, y sentir el clima, el frío natural de Perote, pero bueno, hay pocas en donde el frío no es tan absorbente, sino que fluye en tu cuerpo, fluye en ti, los paisajes son hermosos, el ambiente y las personas son llevadas, y los paisajes que te brindan la altura que te permite ver el horizonte, las nubes abajo de ti cuando estás en la cumbre de la peña del cofre de Perote, puedes ver la llanura hacia el estado de Puebla, y los amaneceres inolvidables y únicos que solamente la montaña te puede ofrecer. ¿Cómo es que llegas a Jalapa en plena adolescencia? Pues, decidí iniciar mis estudios en el seminario de Jalapa, y pues los estudios correspondían al nivel bachillerato. Entonces, terminando la secundaria, dejé mi pueblo natal, llegué a Jalapa, y en Jalapa me he instalado desde entonces, de hecho, unos intervalos por cuestiones de estudio en otras ciudades, pero definitivamente siempre mi punto de referencia fue la ciudad de Jalapa. ¿Fue muy difícil para ti cambiar tu residencia, alejarte de tu familia y de tus amigos? Pues, sí, porque dejas la convivencia que te ofrece la filia, pero yo creo que he estado ahí, el buscar otros espacios, buscar otro lugar, conocer otras cosas, e inmediatamente comencé a adaptarme a este nuevo estilo que ofrece ya una ciudad más grande, con muchas ofertas en el plano ambiental, en el plano académico, en el plano cultural sobre todo, artístico, ¿no? Y yo estaba fascinado de poder entrar en otro ambiente que no fuera en el que estaba, ¿no? Claro, ¿qué es lo que más te ha gustado de Jalapa? De Jalapa, hay un espíritu tan arraigado por la cultura y el arte. Entonces, yo recuerdo que mi primer contacto con la cultura fue un concierto de la sinfónica, ¿no? En el Teatro de Besado, y a partir de ahí se me maravilló todas las iniciativas que ha habido de muchos jalapeños o de muchas personas que vienen a Jalapa y promueven la cultura como el atro, la música y que exista un foro donde se puedan expresar todo este tipo de cosas. A mí me llamaba la atención el hecho de que podías ir a los lagos y había una oferta artística y cultural ahí, podías ir a la Casa de las Artesanías en aquel entonces, podías ir a la Facultad de Teatro, de Arte, en la misma Plaza Lergo había alguna función de algún ballet, que bailaba, y foros de lecturas o presentaciones de libros o comentarios, ¿no? Conversatorios sobre algún tema, etcétera. Y este, ¿no? Es la que en Jalapa se ofrece así como que de manera natural y yo creo que por eso también atrae mucho a las personas de fuera que buscan un espacio, una ciudad con esa visión, con esa naturaleza también, porque mucho ayuda a la naturaleza para que haya residentes aquí en Jalapa, ¿no? Su clima tan lente, esas combinaciones de fríos, de lluvias, de negrinas, ¿no? De calores intensos, pero en cada época que marca el año podemos disfrutar justamente de todas estas combinaciones. ¿Cómo es que se va dando tu formación tan ecléctica? Pues, por, pues, una necesidad de conocer y de ampliar un poco más mi visión sobre las cosas. Entonces, comienzo a estudiar la filosofía como parte de los estudios eclesiásticos, pero me abre un panorama a poder saber qué lugar ocupa el conocimiento, etcétera, ¿no? Después, ¿no? Me brinco a la psicología, a las ciencias de la comunicación, actualmente al estudio del derecho, pero eso es por inquietud, yo puedo decir hasta natural, de estudiar, de conocer, de no quedarme con una postura de conocimiento y que esto me ha permitido, pues, abrirme, tener la oportunidad de estar en diferentes lugares, diferentes foros, poder platicar y conocer diferentes formas de pensamiento. Hay un dicho de este psicólogo Carl Jung que invita a conocer todas las teorías. a dominar todas las técnicas. Pero si te encuentras con un alma humana, ese encuentro también tendría que ser con la alma humana que eres tú, ¿no? Tú tendrías que ser esa otra alma humana. Entonces, yo me he manejado como en esa perspectiva de decir, bueno, al final siempre existen los encuentros, siempre existe la conversación, siempre existe alguien con quien deseo compartir, conocer, platicar. vivir la vida, ¿no? Eras una persona con una mente muy inquieta. ¿Cómo lograste aterrizar en la psicología, en la comunicación y ahora en el derecho? ¿Cómo logré aterrizar? Sí, 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 sí. ¿Cómo llegas a estas disciplinas, a estudiarlas y a formarte en ellas? Bueno, las ciencias de la comunicación, digamos que había un antecedente porque pues me considero una persona mutual, ¿no? Y desde pequeño me regalaron una cámara fotográfica y para mí fue más que un juguete, una forma de experimentar lo que podía hacer con eso, ¿no? Y pues mi cámara fotográfica, ¿no? Después, pues pude continuar haciendo fotos de algún modo. Me dediqué un tiempo al arte, a dibujar, a pintar. Y esta cuestión visual, pues, la alimentaba también de ver películas, ¿no? Yo también de pequeño veía yo películas, veía yo caricaturas, pero no las veía en el sentido de la diversión, sino en el sentido de cómo están realizadas. Entonces, mi inquietud por acercarme a las ciencias de la comunicación fue de esa manera, ¿no? Después se amplían los horizontes, ¿no? Hacia el perismo, hacia el diseño gráfico, hacia una infinidad de opciones. Entonces, para la psicología fue más una necesidad epistemológica que yo adentrarme a ejercer la disciplina, ¿no? Es decir, yo desea conocer esa parte de esos estudios y cuáles dan sus fundamentos, un poco más a las teorías, ¿no? De esta disciplina que me llamaba mucho la atención y que últimamente, pues, llegas a un plano también de tratar de aplicarla en tu vida y poder reconocer muchas cosas que te filitan ya cuando lo estudias, ¿no? Entonces, ahí fue mi... Esa fue mi inclinación hacia la psicología. Y el derecho, bueno, tiene que ver también con... Ustedes son de poder, pues, fundamentar muchas teorías y en la práctica poder conocer un poco más sobre la función pública, la administración pública, los procesos que se llevan jurídicos en cuanto a demandas, denuncias, en la cuestión penal, la cuestión civil, la cuestión administrativa, etcétera. Todo es... todas estas cosas... Para no quedarme corto, vi la necesidad de, pues, aplicarme a estudiar la ciencia, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, volví a las aulas. Entonces, considero que mucha parte de mi recorrido ha sido más estar en las aulas que en otros lados, ¿no? Pero, bueno, me nutre el conocer, me nutre el compartir con maestros, conocer también los medios que utilizan, la pedagogía que está dentro de su propia propuesta y en diferentes áreas, ¿no? Entonces, ese ha sido... Ese ha sido mi impulso para poder llegar a estudiar a fondo esta disciplina. ¿Cómo es que se da tu acercamiento con la escritura? Bueno, pues... Fíjate que así como lo de la foto se me dio desde antes, ¿no? Como ese amor a la naturaleza que se me dio desde antes, ¿no? Desde pequeño. Ese espíritu inquieto que tenía yo de chiquillo, este... Ahora, pues, lo veo reflejado en andar haciendo mil cosas. De pequeño, pues, la mayor parte pasaba yo solo, ¿no? Entonces, esta manera de acercarme o de tener algo en que entretenerme, pues, eran los libros. Entonces, yo iba a la biblioteca de la ciudad de Perote después de la escuela y ahí me quedaba yo a ver los libros. A verlos en un principio y luego a tratar de entender lo que se hablaba. Y ya ves, ¿no? Con el tiempo ya en secundaria, en bachillerato, pues, si había oportunidad de realizar algún concurso de escritos, de cuentos, de crónicas, de relatos, pues, yo me apuntaba, aumenté más mi lectura. Y como parte de los estudios que llevé de filosofía, cursé el latín y el griego, la lengua clásica. Ok. Y eso me llevó a los clásicos y no solamente a los clásicos en sus tradiciones, sino a su texto original. Y eso a mí me llamaba mucho la atención y el poder tratar de insertar su contenido a través de la traducción, pues, me animaba a perfeccionar mi escritura, mi comunicación, a perfeccionar mis lecturas, ya sea académicas o sobre cuestión literaria. Y todo eso ha permitido que esté cerca y no me aleje tanto de la práctica de la escritura. ¿Cómo es que decides que vas a hacer un libro? Pues, cuando ya conté con todos los elementos. O sea, siempre en el ánimo de todos los que leemos, que nos gusta el arte nos da la inquietud de escribir una obra de teatro, escribir ensayos, sobre todo cuando tienes la práctica académica, escribir unos ensayos, darte el gusto de escuchar los cuentos, las anécdotas de diferentes espacios y lugares y tratar de comunicarlos a tu manera. Siempre hay momentos, ¿no? Y yo tenía muchos de esos momentos, pero no había llegado en el cual yo me sintiera con todo ya preparado, ¿no? Entonces, vi la oportunidad de que ya tenía yo los elementos y solo faltaba que ya yo le entrara, ¿no? O sea, que ya tomada la iniciativa, digo, ahora es prender la computadora, en su tiempo es sacar el lapicero, ahorita ya es prender la computadora, hago mi archivo de texto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me vi con las herramientas, me vi con el tema específico, me vi con un momento que era circunstancial y que me permitía entonces poder ofrecer algo al respecto. Entonces, cuando ya vi que estaba todo combinado, dije, pues, solo falta que yo empiece, ¿no? Que yo quiero. Por eso. ¿Por qué, Rafa, hacer un libro de Rafael Guizar y Valencia? Bueno, aquí lo tenemos juntos, ¿no? Pues, ¿cómo te podría decir retomando lo que te comenté? Se me fue dando la información, se me fue dando la experiencia de estar cerca del tema, pude acumular durante, pues, todas esas actividades que he hecho de trabajo personal, de trabajo académico, de trabajo vivencial, y todo me encaminaba a tener la información suficiente sobre el tanto obispo de Veracruz. Entonces, y te hablo de años, ¿no? Claro. que tuve el primer contacto y que por ese instinto de curiosidad, ¿no? Porque no dejas de tener eso. Pues, guardas un dato, guardas un testimonio, guardas un recorte de lectura, una publicación, y así me fui, así me fui, hasta que pude realizar primero una serie, una producción audiovisual sobre sobre el tanto obispo, porque venía el hecho de su canonización, ¿no? Que era un evento muy significativo para México, para el estado de Veracruz, sin duda, y ahí el tema pues pude ahondar más. A raíz de esta poción vino otra producción mucho más grande, más amplia para una televisora norteamericana con un alcance a nivel de hispaloparnantes y pues yo seguía tomando información y después pude hacer pues un cómic ya dirigido sobre la vida y la obra del santo y lo hice pero dirigido ya a niños. Claro. Y pues ahora que sucedió el acontecimiento de que se cumplieron cien años de que llegó a Veracruz, lo que te comentaba, ¿no? Ya tenía yo todo el material como para poder ofrecer algo que fue las evidencias de todos estos años de investigación, de experiencia tanto audiovisual, fotográfica, periodística, para poder culminar o pensar en una obra que me llevará a culminar un libro. Perfecto. ¿Cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste al hacer esta obra? Pues el mayor desafío. Ah, caray. Digo, porque una cosa es planearlo, ¿no? Lo planeas, sabes el proceso, pero ya enfrentarte a hacerlo, seguramente hubo cosas ahí que no tenías contempladas o que no pensabas que se fueran a llevar de determinada manera, no lo sé. Ah, bien, 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 sí. Contar con el material que yo había reunido durante mucho tiempo y que de alguna manera pues yo guardé en algún correo electrónico, en la mensaje y que yo tenía en la mente de, ah, esta fotografía me va a servir porque la renta al momento, pero ¿dónde la tengo? Entonces, buscaba yo mis archivos en mis discos duros, en mi computadora, en los correos electrónicos, En los disques, ¿no? Pero, mira, unas cajas así llenas de torres de discos, o sea, de DVD donde yo quemaba mis vaciones para tener mis raspados, entonces, una torre trae cien discos, o sea, y entonces decidir, vienen marcadas y todo, decidir, bueno, en qué momento lo grabé y en qué situación y ver un disco y ver otro y ver otro, ¿no? Hasta poder ubicar la información y sobre todo para darle, este, tener el dato fidedigno, ¿no? O sea, la fuente real y cercana. Entonces, ese fue una de las cuestiones que tuve que buscar. Hasta luego me quedé pensando que, que, qué dificultad, porque al final, pues, pude obtener la información y dije, bueno, sí fueron dificultades, pero finalmente, pues, se resolvieron. Otra fue el contexto de la pandemia. Sí. porque me limitó un poco los aseos. Esto incluía, pues, viajes para tener datos e información y que no se podían hacer viajes o visitas. Sí. por ejemplo, el archivo general del estado, el archivo general de la nación, los archivos de algunas universidades o estados donde sabía yo que había, pues, información que me permitiera presentar ya en el contenido del libro. Entonces, eso, pues, me limitó un poco y tuve que agendar citas en línea y etcétera, todo lo que implicó adaptarse a esta normalidad que nos planteó la epidemia. Y a la par, por eso también no lo da como tanta dificultad porque a la par me permitió involucrarme más en el texto, más en la restauración de fotografías, más en la investigación. Entonces, pues, aunque sí me veía yo limitado en esas partes, todo fue fluyendo en cuanto a la visión que yo quería presentar y la manera en que tenía que proceder en la edición del libro, ¿no? Esa... Ajá, perdón. No, adelante. Esa y ¿qué otra edición? Pues, este... Pues... contar con el apoyo, ¿no? El financiamiento, digo, para un autor o un editor independiente, pues, tiene que entrar a estas labores, ¿no? Entonces, pues, también comenzar a organizarnos en esa parte, ¿no? Tuve unos aliados muy importantes, que fue la institución que, bueno, que la que me favoreció para poder encontrar ese apoyo, que fue el Seminario Arquidiozano de Jalapa, y a partir de ahí, pues, bueno, las gestiones que esto implicó, los tiempos que había que estar acomodando, repito, por el tema de la pandemia, pero finalmente, pues, ajustó, se dieron y la obra está aquí, a un costado. ¿Qué es lo que nos ofrece Rafael Obispo de Veracruz a los lectores? Pues, en cuanto al tema, hay muchas obras que son biográficas, hay unas obras académicas que abordan el tema, desde otras, una visión antropológica, sociológica, hay que son testimonios directos, obras que son testimonios directos de las que tuvieron con el santo, y, pues, algunas que hablan sobre su espiritualidad, sobre temas que ya tienen que ver con el perfil espiritual del biografiado. En mi caso, lo que trato de presentar es, sí, la vida de San Rafael, la obra de San Rafael, sí, lo que pasó durante estos cien años, desde que él pisó suelo veracruzano hasta este dos mil veinte, ofrecerlo de una manera amable, en sí, compacta, con fotografías, con textos lectos, y con una, una, yo puedo decir, con una narrativa que de manera fácil, permite al lector ir un tema tras otro, comprendiéndolo, aprendiéndolo, reflexionándolo, y dándolo, porque finalmente lo que, lo que hago con las imágenes y con todos estos archivos que yo capté o que pude conseguir, favorecen a que visualmente el libro te lleve, te lleve y quienes somos cercanos al ambiente eclesial, quienes escuchamos, ¿no?, de testimonios de las familias, de los abuelos, quienes vemos en la ciudad de Jalapa estas manifestaciones de fe, los días en que es festejado, pues no somos ajenos a a lo que San Rafael guisa representa para la fe veracruzana, y eso trato de transmitir y eso a todas estas personas les hará pues disfrutar un poco este personaje que sin duda se ha vuelto una ginsigne de de Jalapa y te puedo decir del estado de Veracruz y te puedo decir de otros estados y ahora con su proyección con este título de santidad, bueno, pues te puedo decir que Guatemala en el sur de Estados Unidos en Texas en Colombia en Cuba sobre todo hay un gran impacto y que viene reflejado y espero pues que todas estas personas puedan tener este acercamiento aún más de aquel que tenemos de manera ordinaria que te dejó a ti de manera personal o profesional escribir este libro mira creo que la obra vino en un tiempo oportuno para mí representó un reto que también era algo que yo anhelaba hacer desde hace muchos años pero un reto por las circunstancias en las que se dio todo esto no era como para que yo dijera voy a tener tiempo voy a tener recursos voy a tener el material voy a tener todo para hacerlo sentarme y empezar a hacerlo o sea significó un reto porque había cosas que no estaban a la mano ni tan a la disposición de que yo lo pudiera llevar a cabo sin embargo se dio y eso profesionalmente creo que es como la suma de toda esta experiencia porque veo a San Rafael Guizar desde el contexto histórico que vivió y hay que también leer muy bien ese contexto histórico para poderlo presentar para poder generar un discurso pero con una mirada un poco más científica un poco más con una con una visión no tanto adentro sino desde fuera entonces el hecho de que la obra en sí la haya yo realizado en su totalidad y con esto te quiero decir que yo hice el diseño gráfico que yo hice el diseño editorial que yo hice el retoque de fotografías que trabajé con inteligencia artificial para poder restaurarlas de tal modo que se disfrutara un poco más visualmente colorice las fotografías porque originalmente fueron tomadas y reveladas en blanco y negro el diseño editorial con todo lo que implica que también es una dinámica y que a la vez tienes que identificar a tu lector a quien lo va de qué manera lo va a recibir entonces también tienes que jugar un poco ahí con el color tienes que jugar con la dinámica que lleva el tamaño de hoja el tamaño de fotografía el tamaño de letra las labras que vas a utilizar en cada apartado y entonces pues ahí fue como donar todo esto que que he venido perfeccionando en mí en la cuestión profesional hay algunas fotografías que no han sido publicadas muchas fotografías que yo tomé hay más de 100 fotografías mías entonces también es mostrar mi trabajo en efecto de la cuestión visual y me siento muy muy satisfecho yo puedo decir hasta doblemente satisfecho porque lo logré aún con las circunstancias me dijeran no es imposible hacerlo y lo logré ¿no? con mis propias herramientas personales sí por eso hasta doblemente es la de verlo publicado ¿qué viene para ti Rafa? ¿cuáles son tus próximos proyectos? bueno ahora estoy en la dinámica de las presentaciones de llevarlo a diferentes lugares y que se dé a hacer me va a llevar un poco un poco de tiempo pues hay hay muchas cosas que a razón de haber concluido esta obra pues viene el empujón para decir se puede hacer lo que sigue ¿no? o lo que viene ¿no? entonces por una parte concluir mis estudios en derecho estoy ahorita con la tesis entonces pues dedicarle el espacio el tiempo y entonces invertir un poco el espacio para concluir esta preparación claro que sin duda me está abriendo pues este espacios también para poder irme involucrando en temas de administración pública y en temas de de política entonces quiero quiero continuar en esta en esta en esta línea pero pues ya sabes que la mente inquieta ¿eh? la mente inquieta la mente inquieta dije eso por un lado por otra parte ¿no? y aprovechando también los conocimientos adquiridos durante este tiempo tengo un interés muy especial para continuar sobre el mindfulness con una visión metacognitiva ¿no? con un enfoque metacognitivo y una vez poderme preparar poder proponer o o exponer la propuesta y llevarla a cabo y extenderla eh no es una propuesta de maestro Lex Confinque él me está apoyando en este aspecto espero poderla encaminar y ya y ya tratando este tema ¿no? o sea de lo que me ha permitido estar este momento eh estudiando quiero enfocarme también al aspecto de los trastornos de personalidad y eso me llevará a poder ofrecer después algo que en este momento no lo digas puedo preparar algo al respecto sobre un fenómeno que se está hablando actualmente eh a razón de toda esta eh cascada que nos ha traído eh la invasión de los de las redes sociales ok de los medios de comunicación que han tenido que transformar ¿no? sus paradigmas sin embargo hay un fenómeno que yo identifico que quisiera yo exponer de alguna de alguna manera entonces eso está algo que puede puede continuar ya después lo platicaremos con más calma y eh pues seguir preparándome en realidad eh termino este semestre con la tesis y estoy tratando de ver qué es lo que sigue no es otros estudios no estoy aún claro porque necesito enfocarlo hacia allá lo que voy a producir seguramente será algo similar a humanidades no sé algo así y perfeccionar mi baile de tango y seguir continuando con mis clases de salsa perfecto Rafa por último ¿cuál sería tu consejo para todos aquellos que están iniciando en este mundo editorial de la escritura? bueno es lo que a mí me ha resultado sí ¿no? lo que a mí me ha resultado y que mantuve siempre presente que es la perseverancia ok ser perseverante en en lo que tienes que enfrentar para conseguir el objetivo al cual tú consideras que 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 tienes como propósito ¿no? entonces ser perseverante y e incluso si hubiera cambios en el proceso es parte de esa perseverancia aceptar esos cambios que se pueden generar durante ese toda tu creación o tu intención o tu propósito de llegar a realizar alguna obra o publicar alguna obra hay sin fin de otros caminos como es asistir a los eventos a las ferias continuar leyendo platicar con personas que han tenido esta experiencia comenzar a hacer tu primer pinito ahí de edición tu borrador todas estas características que nosotros sabemos que existen pero en todo esto si perseveras obtendrás lograrás concluir tener finalmente el producto que tú deseas y si el primero no salió como esperabas hay que perseverar porque el segundo tendrá que salir como tú lo deseas y así infinidad de veces muchísimas gracias Rafa estoy segura que tu mente creativa te va a abrir un sinfín de posibilidades de desarrollo no sólo de manera profesional sino también de manera personal muchísimas gracias qué bonitos deseos y esperemos así sea y a ti te agradezco muchísimo sabes que tienes mi reconocimiento y mi admiración te agradezco muchísimo la oportunidad el lugar y ahora me compartes y sin duda este tú eres has sido un referente también en todas las personas ¿no? que que me han brindado su apoyo y su consideración para también continuar perseverar y obtener mis objetivos te agradezco mucho gracias Rafa y nuestro agradecimiento también a todas las personas que están viendo este video recuerden darle like comentar compartir por supuesto suscribirse al canal y activar las notificaciones yo soy Ros y nos vemos en el siguiente en voz de en breve bye bye y y y y y y y y y Gracias.